Y hablando de información y de actualidad, a esta hora vamos pero rapidito, calientico, antes de iniciar el programa con Mayber Bolívar, porque hay información en el marco de lo que es en este momento la inauguración de la Expo Transporte. Mayber, adelante, te escuchamos. Así es, Michelle, a esta hora establecemos el contacto informativo desde el Parque Simón Bolívar en el estado Miranda, donde precisamente se lleva a cabo la inauguración de la Expo Transporte Internacional 2022. Lidera esta actividad la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, en compañía del ministro del Poder Popular para Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, y demás autoridades del gobierno nacional que se encuentran presentes en este espacio. A esta hora es recibida con Aguinaldos, la vicepresidenta ejecutiva de la República, y las autoridades presentes en este lugar, donde además se congregan al menos 350 empresas que participarán en esta Expo Transporte Internacional 2022. Diversas actividades se estarán realizando completamente gratuitas para todo el público venezolano que desee visitar estos espacios desde el día de hoy hasta precisamente el día 11 de diciembre. Hay que destacar que habrán diversas atracciones para todo el pueblo venezolano y para precisamente conocer cada una de esas potencialidades de cada una de esas empresas que están presentándose el día de hoy en estos espacios. Vamos a acosar parte de la actividad. Se desplazan en este momento las autoridades para precisamente recorrer cada uno de los stands que están distribuidos en este espacio. En este momento la vicepresidenta ejecutiva de la República y el ministro de Transporte van a realizar la inauguración oficial de este espacio. Observamos a través de las pantallas de venezolana de televisión. Han ingresado en este momento las autoridades para precisamente conocer cada una de las empresas públicas y privadas que están participando en este importante evento. Hay que destacar que también en estos espacios se van a desarrollar conferencias, mesas de trabajo y ruedas de negocios en las cuales participarán entes públicos y empresas privadas del país relacionadas al sistema de transporte en nuestro país. Asimismo, cada una de las empresas del Estado también estarán presentando cada uno de los avances tecnológicos que han venido desarrollando a lo largo de los últimos años. Será un escenario perfecto para fortalecer las alianzas estratégicas a fin de continuar con el gran trabajo que se viene realizando en las diferentes modalidades de traslado con las que cuentan los venezolanos a través de las diferentes ruedas de negocios que se efectúan durante el desarrollo de esta jornada. Observamos en este momento cada una de las empresas que han colocado sus potencialidades, la mayoría de las empresas que están relacionadas o que están establecidas en este lugar tienen que ver con el tema aéreo y también con el sistema de transporte terrestre. Cada una de estas empresas están presentando lo que producen, lo que han venido realizando a lo largo de estos años. Muchas de ellas ya están instaladas en nuestro país, otras están presentando proyectos para que precisamente el gobierno nacional los evalúe y a partir de ahora puedan comenzar a trabajar en nuestro país. En esta nueva época que ha llamado el Ejecutivo Nacional, una nueva época de prosperidad para nuestro país y que por supuesto está abierta a todo lo que es la inversión internacional. Observamos en este momento el desarrollo de esta actividad liderada por la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Recordemos que estos espacios estarán abiertos al público completamente gratis y además se han establecido algunas ventajas para que el pueblo venezolano pueda asistir, como es también un transporte gratuito que saldrá específicamente desde la Plaza Francia en Altamira y llegará hasta estos espacios completamente gratis desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Todas las ventajas, todas las comodidades para que el pueblo venezolano pueda asistir a cada uno de estos espacios y por supuesto disfrutar cada una de las actividades. Como les hemos mencionado anteriormente, van a estarse realizando ruedas de negocios, importantes actividades para todo el gremio empresarial de nuestro país. Las puertas de Venezuela abiertas al mundo en torno a lo que es la producción, en torno a lo que es la inversión internacional. Observamos en este momento imágenes de todos los que son los estancos que están habilitados en este espacio, así como también cada uno de los productos, los servicios que están disponibles para que tanto el pueblo venezolano como las empresas que hacen vida en el país, el grupo de empresarios, también puedan presentar cada uno de sus productos y de estas potencialidades que por supuesto demuestran que Venezuela es un país de oportunidades. Además hay que destacar que no solamente están en este espacio empresas venezolanas, sino que hay empresas de distintas partes del mundo. Hemos observado, hay empresas de China, hay empresas de Rusia, de diversos países que precisamente están colocando sus potencialidades al servicio del pueblo venezolano. Es un intercambio también en torno a la producción, en torno a lo que son las potencialidades de cada uno de los países, hablando precisamente de lo que ha venido haciendo Venezuela y de cómo ha venido avanzando a pesar de las sanciones, a pesar de las medidas coercitivas y unilaterales que han sido impuestas de manera ilegal por el gobierno de los Estados Unidos. Venezuela ha continuado avanzando y precisamente esta Expo Transporte Internacional 2022 es una muestra de cómo ha venido avanzando Venezuela, de cómo ha resistido, pero que además de cómo ha renacido. Esa etapa que también ha llamado el presidente de la República, Nicolás Maduro, esa nueva etapa de transición al socialismo, lo vemos, lo observamos en este momento en lo que es el desarrollo de esta Expo Transporte Internacional. Observamos a las autoridades en este momento conversando con cada uno de los empresarios, las personas que han venido a expresar sus potencialidades precisamente en esta vitrina que es Venezuela. Observamos en este momento también lo que ha venido siendo esta Expo Transporte Internacional, que además cuenta con otras atracciones, también hay ferias de comida, van a ver también todo lo que tiene que ver con presentaciones gastronómicas completamente gratis para el pueblo venezolano y relacionadas también con lo que tiene que ver con esta Expo Transporte Internacional. Un recorrido por cada uno de estos stands, pero recordemos que también en la parte de afuera hay ubicados otros espacios con productos grandes como vehículos de transporte, de carga pesada, vehículos que tienen que ver con el ramo marítimo, todo esto para presentarle al pueblo venezolano cada una de esas potencialidades que tiene nuestro país y además para conocer las experiencias de otros países y de otras empresas en torno a este ramo. Hay que destacar Venezuela, un país de oportunidades que está abierto a la inversión internacional, a cada uno de los empresarios de nuestro país y de otras latitudes del mundo. Todo esto para avanzar en torno a esa Venezuela potencia que tanto ha soñado esta revolución bolivariana y que por supuesto viene sentando las bases en los últimos años. Una recuperación económica que se ha podido observar durante los últimos tiempos y que por supuesto esta Expo Feria Internacional es parte de esos beneficios, de esas muestras de cómo ha venido avanzando nuestro país. Se aproxima en este momento a lo que es el punto central de esta actividad. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Elsie Rodríguez, está conversando con cada uno de los empresarios, por supuesto palpando la opinión de cada uno de ellos y conociendo cómo son esos proyectos que desean desarrollar en nuestro país. Esto también como parte de las orientaciones que ha dado el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, para que Venezuela pueda seguir prosperando, pueda seguir creciendo. Se trata de un trabajo mancomunado entre el sector público y el sector privado hacia el desarrollo de nuestro país, precisamente para fortalecer cada una de esas potencialidades y mostrar lo hecho en Venezuela. Mostrar cada una de las potencialidades, de las cualidades que tiene nuestro país y que por supuesto Venezuela está siendo una vitrina. Observamos en este momento, continúan conversando con las autoridades para conocer esos proyectos, para también establecer lo que serán esas ruedas de negocios que se van a estar desarrollando en los próximos días y en horas de la tarde, también precisamente para avanzar en el fortalecimiento de la economía de nuestro país y para dinamizar también todo lo que tiene que ver con el aparato productivo. Recordemos que una de las cosas a las que más ha hecho énfasis el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, es en torno al tema de la productividad, a avanzar en nuestro país, a darle más oportunidades, a seguir creciendo en torno a la producción nacional y por supuesto que no solamente quede con mostrar lo que hacemos aquí, sino que podamos llevar cada una de las cosas que produce Venezuela a otras latitudes del mundo. Ha hecho también en diversas oportunidades el llamado a que no solamente sea una producción, sino que se destine parte de esa producción a lo que tiene que ver con el tema de la exportación. Son orientaciones que ha dado el Ejecutivo Nacional y que por supuesto se vienen desarrollando en nuestro país y una muestra de ello es precisamente esta Expo Transporte Internacional. Continuamos transmitiendo en vivo y directo, como mencionamos anteriormente, desde los espacios del Parque Simón Bolívar en La Carlota, donde está instalada esta Expo Transporte Internacional. 350 empresas del ramo público y privado están presentando sus potencialidades en estos espacios, una actividad que durará cerca de cuatro días para que el pueblo venezolano y empresarios de distintos ámbitos puedan expresarse, puedan presentar sus proyectos, eso sean revisados por las autoridades del Ejecutivo Nacional y por supuesto puedan continuar avanzando. Se espera que se den importantes anuncios en torno a lo que es esta actividad durante esta Expo Feria Internacional de Transporte 2022. La Vicepresidenta Ejecutiva de la República continúa compartiendo en este momento, está en el stand de Conviasa y está observando cada una de las piezas, de las maquetas que tienen elaboradas en este espacio para precisamente presentar los servicios aéreos de Conviasa, que en este momento es la principal línea aérea de nuestro país. Hay que destacar lo que ha sido el avance del Ejecutivo Nacional, el interés genuino en avanzar en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestro país. Vamos a conversar en este momento con el Ministro del Poder Popular para Transporte, Ramón Velásquez Araguayán. Vamos a conversar primero con la Vicepresidenta Ejecutiva de la República. Vice, nos gustaría que nos comentara el desarrollo de esta actividad. ¿Qué proyectos se están presentando? ¿Qué espera nuestro país luego de que estas empresas intercambien conocimientos y también potencialidades con nuestro país? Bueno, esto primero que nada quiero felicitar al Ministro Velásquez Araguayán porque es una extraordinaria expo de transporte, transporte aéreo, transporte terrestre, transporte marítimo. Ahí 63 proyectos para la inversión, para convertir a Venezuela en un hub, en un centro, tanto de transporte aéreo como de transporte marítimo. Así que es muy importante, hemos estado revisando los proyectos para la inversión. Bueno, se harán grandes ruedas de negocio. Aquí hay más de 350 empresas públicas y privadas, impulsando este importante expo de transporte. Aquí también está participando el sector tecnológico para la innovación en transporte terrestre, siempre en resguardo del medio ambiente. Es muy importante cómo transversaliza el respeto a la madre naturaleza desde el punto de vista del transporte. Bueno, cómo está abonando también contra la crisis climática. Así que yo felicito al Ministerio de Transporte porque ha sabido encontrar el espíritu para convertir a Venezuela en una potencia en materia de transporte en todas las dimensiones. Aquí estamos viendo una gran expo. Quedó en llevarme ahorita un simulador del metro. Vamos para allá. Para seguir impulsando la transformación del plan Metro se mueve contigo. Así que felicidad a todas las empresas públicas y privadas. Hemos estado conversando con representantes de líneas aéreas. Hemos estado conversando también, mira, transformaciones de motos en motos eléctricas, bueno, para preservar y conservar el ambiente. Así que estamos muy complacidos de este mensaje que da Venezuela para el mundo, a los inversionistas del mundo. Vengan a Venezuela a desarrollar el transporte aéreo. Nuestra geolocalización es única. Al norte, bueno, tenemos el Mar Caribe, estamos próximos a la madre África, por el oriente, tenemos todo el norte, el sur. Bueno, Venezuela puede desarrollarse como un gran hub de transporte aéreo, pero también marítimo. Todas nuestras costas están a disposición para convertir a Venezuela en esa Venezuela potencia de transporte. Y estamos desarrollando también, como ustedes saben, el transporte de carga. Bueno, ya el ministro en su momento, con el presidente de la República, dará anuncio muy importante al respecto. Vicepresidenta, además de todo lo que tiene que ver con la inversión, las potencialidades que está presentando Venezuela, entiendo que hay también empresas de otros países con los cuales se va a realizar intercambio comercial. Nos gustaría saber un poco de eso. Es así, aquí tenemos la presencia de embajadores, bueno, de Asia, Medio Oriente, Argentina, de Sudamérica. Estamos aquí ya relacionándonos con empresas, como te decía, para desarrollar esos 63 proyectos de inversión en distintas áreas. Y bueno, y tenemos aquí a la espalda a nuestra conviasa. La línea aérea de Venezuela, aquí me han hecho este hermoso presente, quería mostrarlo. Bueno, nuestra línea aérea, con mucho orgullo, en las alas de Venezuela se despliegan por todos los horizontes del mundo. Así que, felicitaciones. Muchísimas gracias. Vamos a conversar ahora con el ministro del Poder Popular para el Transporte. Y me gustaría que nos comentara acerca de ese desarrollo tecnológico, esas potencialidades que está presentando Venezuela en la parte tecnológica. Bueno, efectivamente, quiero darle las gracias primero a nuestro presidente Nicolás Maduro por permitirnos hacer estas actividades y a nuestra vicepresidenta, Darcy Rodríguez, por darnos este acompañamiento y esta fortaleza. Aquí estamos viendo un gran potencial que a lo interno tiene Venezuela. Potencial que vamos a ver en transformación de carros a gasolina a carros eléctricos, hechos por venezolanos y aquí en Venezuela. Motos transformadas en motos eléctricas. Vamos a ver diseño y fabricación de drones, de ultralivianos, de vehículos de competencia, simuladores, un simulador que está presentando el metro de Caracas para entrenar a su personal, simuladores de vuelo, toda una explosión de tecnología y lo que queremos con esta vitrina que le estamos mostrando al mundo de las capacidades que tiene nuestro país en materia de transporte en todos los sectores, acuático, terrestre, ferroviario, aéreo, para darle a conocer al mundo las capacidades que tiene Venezuela y con la formación y la fortaleza de su pueblo estamos más que seguros que vamos a seguir adelante. Venezuela potencia, eso es lo que ha pedido nuestro presidente ahora Nicolás Maduro. Por eso es que esta actividad que vamos a desarrollar durante este fin de semana que tiene grandes atractivos va a ser de mucho interés para la recreación del pueblo de Venezuela pero a través de mucho interés para el inversionista que confía en nuestro país y para el inversionista que a nosotros le estamos haciendo el llamado que es el llamado que ha pedido nuestro presidente Nicolás Maduro también el de integración de todos los venezolanos para la construcción de un solo país. Muchísimas gracias. Bien, en las declaraciones del ministro del Poder Popular para Transporte, Ramón Velázquez, a Iraguayán, observamos en este momento el desplace de las autoridades hacia otros lugares también de esta actividad. Hay que destacar, han dicho al menos 63 proyectos se están presentando en estos espacios para todo el pueblo venezolano y precisamente para desarrollar la inversión internacional. Además Venezuela todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico ha presentado varios proyectos, ya decía el ministro de Transporte, lo que son los vehículos que estarían pasando de gasolina a ser vehículos eléctricos, son parte de las potencialidades o de los productos que está presentando Venezuela y que tiene que ver con desarrollo tecnológico precisamente de venezolanos. Es parte de la información y con ella retornamos el contacto.